Oh, nana e nana Oh, forya are, eh, oh nana Oh, forya are, eh, oh nana Oh, enguase be И yo,화를 O ah fungo a ser un edificio después Chachara, chachabuere, chachara Chachabuere, ven bajo Chachara, chachabuere, chachara Chachabuere, chachara Chachabuere, chachara Chachara, chachabuere, chachara Aquí te invito, rumba, rumba, riegos es mi chachara Chachara, chachara La rumba que tú querías, pa' ahora se va a formar Chacharán, chacharán Dame tambor Carlos López Ahora vamos a gozar Chacharán, chacharán Con cadencia y elegancia es lo que yo vengo a brindar Chacharán, chacharán Si te querías tu mero, oye mi hermano venida Chacharán, chacharán Echa pa'lante, yo te invito Lo que traigo es batería Chacharán, chacharán Chacharán, echa pa'lante Chacharán, chacharán Uy Chacharán, chacharán Yo sé que tú lo esperabas Chacharán, chacharán, chacharán Chacharán, chacharán Es que a fin que es pa' que goce rumbero de corazón Chacharán, chacharán Escucha bien el sentimiento Disfruta mi sabor Chacharán, chacharán Agua Chacharán, chacharán Chacharán, chacharán Chacharán, chacharán Oye, porque tú aquí no podías palpar Chacharán, chacharán Chacharán, chacharán Chacharán, chacharán Pa' que bailes, pa' que puedas pasear Chacharán, chacharán 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 Chacharán, chacharán